La exposición Inamind, que acoge el Centro Comercial Los Porches del Odeorama, exhibe hasta finales del mes de julio las fotografías de la joven Silvia Larrás. Esta alcañizana da a conocer las obras realizadas durante su último año. Yo lo que buscaba con tanta imagen y tanta variedad es enfocarlo desde el punto, desde el interior, donde yo guardo la creatividad o la imaginación o las ideas que tengo, porque yo en mí siempre lo digo, creación de imágenes y fábrica de ideas, así más o menos me defino. Entonces pues lo mismo, es una oportunidad de sacar desde lo interior, desde la imaginación hasta un poco el exterior, pasando por maquillaje, por retrato común y ya pues lo exterior más exterior, el entorno y ya paisaje. Larrás ha querido agradecer la oportunidad brindada por el Centro Comercial Los Porches del Odeorama al ser el soporte de difusión de sus instantáneas. La verdad es que tengo que agradecer a los porches que me hayan dado esta oportunidad, porque expongo toda la obra que tengo desde el último año, son bastantes fotos, hay muchísimo espacio y la verdad es que es un medio de difusión, de poder hacerlas físicas, de que se vean en vivo, que no lo veas en una pantalla. Los zaragozanos que todavía no hayan disfrutado de esta muestra, aún tienen tiempo de hacerlo hasta el día 31 de julio de forma gratuita, una refrescante actividad cultural que permite romper la monotonía veraniega de la capital aragonesa.